Voy a grabar uno ahorita ya Bueno pues mi linda gente Aquí estamos en un video más Aquí la amarilla está con todos los poderes Aquí va Este Ya este Mincho quería probar A todas las chicas nuevas Pero las bichas no se rajan pues Las bichas no se rajan Pero las frijoleras Solo aquí a este lado ¿Hay Mincho? Solo aquí hay en este lado Hay la frijolera Pero este Como este vino a regar Se tiene que regar Se tiene que regar O este chapear Tiene que regar Tiene que regar Sí pero cuando Ahorita lo vamos a dejar arrancado Sí pero dice este Máscara que así lo iba Poniendo en la mañana Dice Arrancado Pero vaya Prácticamente de aquí para abajo Ya no hay ya casi No porque dice que este Máscara es buzo Para eso Miren Es un tractor Mano Completo De banda Y a donde estaba caído Y a donde estaba caído Pero ya lo sacaste Solo recogerlo ¿La mía es más peluda? ¿La mía es más peluda? ¿La mía es más peluda? ¿Cuál cree que es más peluda? ¿La mía o la de la niña? Esa es la mía Esa es la campanilla Es barbara Yo le digo que es de septiembre y de octubre Florella Ah Florella ¿Ahorita ya está preparando? Ahorita lleva para la semilla No Bien ¿Ahorita ya puede agarrar la semilla? ¿Ya? ¿No quieres llevar un poquito para la casa? está preparando para florearlo a ver si no ella dijo ahorita ya se puede agarrar el niño pero voy a ir a traer una cuma yo de mi mami porque a ella se la preste yo vaya a traerla para usted pues estaba más perro cuando tapizcamos estaba más perro que cuando tapizcamos el año pasado ya te daban la mano y usted no anda corvo pues ese viene usted tapizcando en una campanillera la campanilla no hace nada una vez que la tarjeta tapizcar había nada más perro a ver cuándo estaba más perro la tapizcada aquí lo que puede hacer es tirarle el donal como la huerta el donal va micho que con el donal no más queda esto y por donde se pasaron y por qué no pidieron la llave allí y para qué le ha puesto llave ahí es como voy a salir aquí aquí jajaja jajaja que va? que va? ehh? que va? jajaja y asi chongo? asi si hay chonero ya no en todos los retos jajaja 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 en la niebla en la niebla no la golpea y antes no y 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 ya me moleste la mano mire no mire pues ya me moleste la mano y acuerde que cuando uno se molesta la mano pues ya es por demagen que uno quiera trabajar ya no puede si como no es delicado para estas cosas si viera que a mi me da una alergia que no se imagina usted ya se imagino? si pero no como la que se imagino ve a ver que se imagino ajá ajá vieron lo que yo me imagine? usted se imagina alguna cosa que le hace feliz? si por lo menos así como un julito a esta hora a mi me hace completamente feliz vaya mincho se habla no diablo mira pues ahí estamos con todo ay 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 que paso muchachas como estamos aquí ay ay miren amigos suscriptores aquí tenemos lo que es la pepinera miren miren el pepinito que esta miren aqui esta otro eh ay quien dijo miedo ay ay las cosas nos gustan miren ahi esta otro miren ve no si hay bastantes hay bastantes pepinos ay si hay bastantes miren pues ahi tenemos las normas uno de estos que empezaron a desarrollar los otros fueron las coches son 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 coches me quería comer uno y me salio duro son coches son coches son coches ahhh miren el coches tiene paro por que son coches los maicinos que se ha separado hay dije que los paros no dejan los maicinos ahhh 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 miren este que esta aqui ve fue fué ahí tu otro ve que bendicion miren ahí tu otro que bendicion muchachos gracias 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 a dios ahhh 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 gracias y el también esta grande pero el no funciona bien miren 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 están los pepinitos miel están los pepinitos miel por eso estamos sin orillas esperando que no se nos te viene por nada miren 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 yo se como yo voy a tapar mejor porque estoy yo estoy bien yo estoy ya no he tapado porque miren a mi papá no me gustaba que me separara porque mi hijo me gustaba hacer mi tumpo yo miraba gran pedazo de manzada todo lo que yo me separaba mi viejito mi viejito mi viejito aunque no esté conmigo parejo sirven los papás oye me he hecho el papá me enseñó a este mi mamá me enseñó a la cocina no me lo van a creer no me lo van a creer y está tiernito papá bien este está bien tiernito mire no, este está tiernito porque todavía no le han caído estos volados no me vas a pegar no me vas a pegar los dedos hombre me vas a desangrar el brazo es increíble que muy tan celoso el que se las porque verdaderamente quiere es un hombre duro mira a ver si estaba viendo a vende hoy es que la oreja es de la norma jajaja cool la oreja de la norma orejas de pepino aquí no había orejas de pepino bien aquí está otro mira miren para una salsadita para llevar uno para que se le haga a tu viejito lleva uno para que le haga un picadito con tomate por eso hay que gustar uno un pobre viejito ahorita está arriesgado miren sin gusanovas y dile que yo le mando este para ser más grueso le mando yo miren miren el que le corto pero esta buena se lo voy a llevar si veras que mira ahí todo tiernito de mincho ay chelito mi pobre viejito ahorita está algo arriesgado pero ahí vamos poco a poco esto otro como que es la norma mira mira ya no hablo ya mira miren chongo me llevaron un picadito me llevaron un picadito me llevaron un picadito si hay hay picadito para hacia adentro para hacia adentro ven un gran llor como yo ya iba venido vendido ya quieres ven un picadito 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 si lo llevaste o lo fuiste a vender porque vos lo puedes vender para el huevo no es normal no es normal si no eso andamos haciendo nosotros comiendo andamos el chapulito de mi rapolla laven los pepinos porque cuando regaron cuando regaron estos días pero ya no se nada del veneno dentro de 24 horas el veneno ya no se nada y yo ya me volé como 3 asi nomas yo pensé que la chelona me había dicho graben los pepinos y yo ya estuvo un guache este para hacer este alegre este porque yo me crees este chongo bueno así los vamos despidiendo de este video y los vemos hasta en un próximo señores